Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un video más de nuestro canal En este video os traigo este peculiar smartwatch modelo FD68 Vamos a ver a continuación todas y cada una de sus características y funciones Y vamos también a ver como se configura paso a paso con la aplicación FitPro Para que así tu puedas configurarlo y ver también el apartado de los mensajes, las llamadas, etc Así que si no te quieres perder nada, quédate a ver el video completo Bueno, lo primero de todo chicos, como veis, el smartwatch funciona de la siguiente manera Como veis, no tiene en la parte táctil de la pantalla Fijaros que si yo deslizo por ejemplo hacia la derecha, vais a ver ahora a continuación O hacia la izquierda, arriba, hacia abajo, no cambia su interfaz ¿Por qué? Porque veis este apartado de aquí funciona a través de este pequeño botón táctil Mediante el cual vamos a poder avanzar para ver todas sus funciones, ¿de acuerdo? Solamente funciona de esta manera Fijaros que todavía no le he colocado las correas porque os quería enseñar esta parte de aquí Que es por donde se carga, esto se conecta directamente a un puerto USB Y directamente cargamos lo que viene siendo el smartwatch Fijaros en la parte trasera que cuenta con este sensor de aquí Y esta parte de aquí simplemente para poder colocar las correas No cuenta con ningún botón lateral, ¿vale? Mediante el cual podamos pulsar Simplemente funciona con este botón táctil Así que vamos a proceder a continuación a colocar las correas Bueno, antes de colocarlas, fijaros como es la caja En este caso, bueno, yo le he quitado este plastiquito Viene así la caja Bueno, como veis está un poco deteriorada la caja Pero bueno, simplemente para que sepáis que es el modelo oficial Y demás, donde nos ofrece una de las características y funciones principales del smartwatch Voy a colocar las correas y ahora seguimos con el video Vale, chicos, fijaros que ya tengo colocadas aquí las correas La verdad ha sido relativamente fácil Me lo voy a colocar un segundo el smartwatch Para que veáis como queda colocado aquí en la muñeca ¿Vale? No queda para nada aparatoso Se ve bien Bueno, este es un smartwatch que hay que reconocerlo Es de gama baja, muy baja de hecho Es un smartwatch que es relativamente económico Lo podéis conseguir hasta por menos de 10 dólares ¿Vale? Como os había comentado, solamente funciona con esta parte táctil de aquí Y yo sé que hay mucha gente que le interesa cómo configurarlo Primero vamos a ver sus características Y luego la configuración Fijaros que esta es la pantalla principal Vamos a ver qué es lo que ocurre si dejamos aquí presionado Si dejamos presionado, como veis Lo que hace es cambiar su interfaz ¿Vale? En este caso solamente tiene dos esferas Luego para avanzar simplemente tenemos que ir dando el clic aquí Por ejemplo, si yo dejo clic aquí presionado Vais a ver que aquí podemos acceder a lo que viene siendo el podómetro En el que vamos a poder ver el número de pasos Que en este caso nos ha contado 111 Que no he dado 111 pasos en verdad Pero bueno He recorrido 0,1 kilómetros Y he quemado 2 calorías ¿De acuerdo? Estas mediciones pues no son precisas Ni mucho menos Luego aquí tenemos el apartado de los sensores Fijaros que si yo dejo aquí presionado Bueno, vamos a volver otra vez aquí Este es el único problema que a mí no me gustan estos relojes Es que como no puedes retroceder Si te pasas de la opción Tienes que volver a ir hacia adelante Fijaros como funciona el apartado de los sensores En este caso me está midiendo el ritmo cardíaco Bueno, como ya sabréis Las mediciones no van a ser ni mucho menos exactas No hace falta ni siquiera que me coloque el smartwatch en la muñeca Para que me mida Fijaros que en este caso me ha medido lo que viene siendo El ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca El oxígeno en la sangre Y la presión arterial ¿Vale? Estos son los resultados que me ha brindado Completamente aleatorios Hay todo, hay que decirlo ¿Vale? Los sensores obviamente no son Mucho ni mucho menos precisos Luego fijaros que en el apartado sports Encontramos Para poder correr Para poder saltar la cuerda Y para poder hacer abdominales En este caso solamente nos vienen tres Si hagamos presionado Por ejemplo, en el primero Nos va a empezar a medir lo que viene siendo Fijaros El deporte que precisamente estamos haciendo Que es el de correr En este caso no solamente nos va a medir El tiempo de ejercicio Y las calorías quemadas Fijaros que ni siquiera nos toman mediciones Por ejemplo, el ritmo cardíaco Y demás Entonces bueno, simplemente para que lo sepáis ¿Vale? Y estos son los tres deportes Que nos aparecen por defecto en el smartwatch Luego tenemos el apartado de mensajes El apartado de las notificaciones Lo enseño a continuación Porque primero Lo vamos a configurar con la aplicación FitPro Luego aquí tenemos el apartado de música ¿Vale? En el que simplemente vamos a poder pausar Ir a la siguiente canción O a la anterior No vamos a poder subir o bajar el volumen Luego también tenemos aquí el apartado de more Que este es simplemente el apartado de los ajustes O donde vamos a poder ver La cantidad de Bueno, en este caso El modo sueño La cantidad de sueño que hemos dormido ¿De acuerdo? El tiempo Que en este caso te pone la temperatura mínima Y la máxima Luego la cámara remota Para poder tomar fotos Para poder encontrar tu teléfono Cuando lo tienes configurado Para resetear tu smartwatch Para poder configurarlo con la aplicación FitPro Que lo vamos a ver a continuación Y luego por último Acerca de esta máquina Que en este caso es por el nombre Mediante el cual lo vamos a poder configurar El reloj cuando nos instalemos la aplicación Y como veis Estas son las únicas funciones que trae Por defecto Y así que ahora vamos a ver Cómo se configura Y todas sus funciones De acuerdo chicos Esta es la aplicación Que nos tenemos que instalar Se llama FitPro La voy instalando ¿De acuerdo? La podéis encontrar en vuestra tienda de aplicaciones Es compatible con dispositivos Android E iOS Da igual si tienes un iPhone Un Samsung Un Xiaomi Un Huawei Que te la vas a poder instalar También la puedes encontrar aquí Si te vas al apartado de ajustes ¿Vale? Donde aparece More Dejamos presionado Y aquí tenemos un escáner O sea perdón Un código QR ¿Vale? Que es este de aquí Donde vamos a poder escanear Este código QR Con nuestro dispositivo móvil Y así poder instalar la aplicación Y luego vamos a necesitar Esto de aquí Para poder encontrar nuestro dispositivo Mientras instalar la aplicación Voy a pausar el vídeo Vale chicos Fijaros que ya tengo instalada aplicación Y ahora simplemente la voy a abrir Y lo que tenemos que hacer a continuación Es aceptar todos los permisos Este es el primer permiso Que nos aparece Vamos a darle de acuerdo Por lo general Esta aplicación No te va a decir Para que te registres Simplemente vas a tener que activar Todos los permisos Y ya está Fijaros que ya accedemos a la interfaz Y lo primero que nos aparece Permitir a FitPro Acceder a la ubicación De este dispositivo Permitir Es importante activar este permiso Para que así pueda detectar tu bluetooth Vale ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Fijaros que ya hemos accedido A la interfaz Tenemos que hacer clic Aquí abajo Donde aparece más ajustes Luego fijaros Esta barrita de aquí De color azul Vale En la que tenemos que hacer clic Vale Vamos a darle clic a continuación Y fijaros que nos van a aparecer aquí Un montón de relojes Entonces ¿Cómo vamos a saber Cuál es nuestro smartwatch Para configurarlo? Fijaros que nos tenemos que volver a ir aquí A donde aparece more Que os lo había enseñado antes Nos vamos a ir justo A lo que nos aparecía después Del código QR Y fijaros que nos aparece Este numerito de aquí Que es 716 Y esta terminación Vale Que como veis termina por 07 2.1b 07 1b Como veis aquí Entonces Es este El dispositivo Con el cual Lo vamos a conectar Y fijaros que nos va a aparecer Conexión bluetooth Completado Ajuste de tiempo conectado Y para saber Que lo tenemos vinculado Lo vais a ver ahora Que la La hora Se nos va a cambiar De forma automática Fijaros que Ya como veis Se ha sincronizado Todos los datos Y obviamente Todos los datos Que recopile el smartwatch Van a estar sincronizados aquí Vale ¿Cómo vamos a saber? Fijaros Que el idioma ya se ha cambiado De forma automática La hora Las 12.06 Vamos a verificar Que son las 12.06 Bueno 12.07 12.07 Como veis chicos En este caso Ya tenemos todos los datos Configurados Y fijaros que el idioma Se ha cambiado también Entonces Simplemente Para que sepáis Que bueno La configuración Es relativamente Sencilla Y fijaros que aquí También vamos a poder hacer Un montón de funciones Bueno Otra cosa La que yo hago también es Fijaros Le doy click En encontrar dispositivo Y efectivamente Te lo encuentro Aquí podemos Por ejemplo Tomar fotos Fijaros que le doy click aquí Permitir a FitPro Hacer fotos Y grabar vídeos Vamos a darle permitir Permitir FitPro Vale Aquí hay que aceptar Los permisos Y fijaros que Para tomar la foto aquí Supongo que hay que dejar O presionado Ah vale Fijaros Dejáis presionado Y viene una cuenta atrás De 3 segundos Y os toma la foto Vale Y la foto se queda almacenada En vuestra galería Fijaros que la La encontramos Aquí vale O sea que como veis Está bastante Bastante bien Luego os voy a enseñar A continuación El apartado de las notificaciones Y demás Y fijaros todo lo que podéis hacer Aquí vale Luego aquí tenéis El apartado Los pasos En este caso fijaros Que tenemos Las 2 calorías Que hemos quemado Los 111 pasos Que habíamos dado previamente Que se han sincronizado Directamente con la aplicación Como veis chicos Aquí todos los datos Se sincronizan De forma automática Aquí tenemos el apartado Del modo deportivo Y aquí el apartado Donde nosotros Vamos a poder iniciar sesión Y editar pues Nuestro perfil De acuerdo Así que simplemente Para que lo sepáis Vamos a ver ahora Que tal funciona El apartado de las notificaciones De Whatsapp Instagram U otra red social Vale Para el apartado De las notificaciones Como veis Tenemos esto Que aparece aquí En el apartado De más ajustes Notificación Mensajes Vamos a darle clic Aquí a continuación Vale Fijaros que hacemos clic Vamos a esperar A ver lo que nos aparece Y fijaros que nos aparecen Todos estos Estas notificaciones ¿Cuáles son las que nos interesan? A mi en este caso Me interesa solamente Whatsapp Instagram Entonces Voy a darle clic Aquí Y lo primero que nos aparece Es permitir notificaciones Vamos a darle clic A continuación Aquí a abrir Y fijaros que aquí Nos aparece Acceso a notificaciones Estamos en los ajustes De nuestro teléfono Y lo que vamos a hacer Es que la aplicación FitPro Vamos a darle acceso Vale Vamos a darle clic Aquí a permitir Vale Vamos a darle acceso Para que pueda Recibir notificaciones De por ejemplo De Whatsapp Y luego Ahora vamos a volver A activar Whatsapp De acuerdo Y luego vamos a activar Por ejemplo También Instagram Vale Y vamos a hacer la prueba A continuación Vale Fijaros que ya lo tenemos Todos los ajustes correctos Fijaros que el aviso De llamadas También lo vamos a activar Para ver Cómo se escuchan Las llamadas Permitir a FitPro Cercar a tus contactos Permitir Permitir a FitPro Administrar llamadas telefónicas Permitir Porque también vamos a ver El apartado de las llamadas Vale Entonces ahora Os voy a enseñar Con un ejemplo real Cómo se leen las notificaciones En el reloj Vale chicos Presta mucha atención Porque me acaba de enviar Unas notificaciones Que las vais a ver A continuación Vale Fijaros Presta mucha atención Tanto aquí Como aquí Fijaros Vais a ver cómo las recibo Mirad Me acaba de llegar La primera de Instagram Fijaros que me sale aquí El logo de Instagram Vale Y aquí el mensaje Y me acaban de llegar Estas de De Whatsapp Que como veis Están llegando justamente Ahora Y nos sale aquí El logo de Whatsapp Respecto a las notificaciones Tengo que decir Que funcionan bastante bien Y llegan Y el reloj vibra Y te hace saber Que efectivamente Ha llegado la notificación Entonces Nos vamos aquí Y hacemos clic Y dejamos presionado Donde aparece más información Y nos aparece el primer mensaje Hola Que tal estás Vamos a ver Una Vamos a ver Que pone aquí Una peli De risa en este caso Y aquí pone Hola Las notificaciones Se reciben Y se leen sin problema Como veis chicos Las notificaciones En este caso Efectivamente Se leen Sin ningún problema Y volvemos a hacer clic aquí Y vemos la notificación De Instagram Hola Que tal Bueno En este caso No se lee todo el mensaje No se lee todos los caracteres Pero la notificación Si que llega Y luego aquí Nos aparecen otros mensajes Y bueno Esto lo voy a ocultar Porque son precisamente Los mensajes De otras personas Pero como veis chicos Vamos a poder leer Y vamos a poder ver Las otras notificaciones Cosa que Smartwatch A día de hoy Modelos Ultra No te permite Vamos a poder ver Todos los mensajes De acuerdo Sin ningún tipo de problema Así que nada Simplemente para que sepáis Que las notificaciones En Whatsapp Instagram Y demás Llegan Y el reloj te vibra Lo único que no puedes hacer Lo mejor es leer Todos los caracteres Podemos ir Como veis Aquí Y va a poner Ver una peli de risa En este caso Pero no se leen Todos los caracteres Y aquí pone Sin problema Pero faltaba poner problema Y bueno Os lo demuestro también Para que veáis Fijaros que aquí Lo ponemos Que tal está Vamos a ir Podemos ir a una peli de risa Y fijaros que aquí Bueno Vamos a ver Dar clic aquí Para que veáis Otra vez Me pasa lo mismo De que no puedo retroceder Esto la verdad Es un poco Coñazo chicos Pero bueno Es lo que hay Podemos ir a ver Como veis aquí Vamos a ir a ver Una peli de risa Y puse un emoji Pero bueno En este caso No se lee Pero simplemente Para que sepáis Que las notificaciones Se leen Y las recibes A la perfección Lo único Que los caracteres No vas a poder verlos Enteros Vamos a ver A continuación chicos Las llamadas De acuerdo Fijaros que ahora Va a llegar una llamada Aquí a continuación Y vais a ver Cómo se recibe Os acordáis que si le damos A notificación de mensajes Tenemos aquí El aviso de llamadas Activo Vale Fijaros que nos está llamando Nuestro contacto de prueba Fijaros Contacto de prueba Y aquí nos aparece No nos da la opción De poder llamar Vamos a ver Qué pasa si dejamos presionado Fijaros que si dejamos presionado Aquí en este caso Deja de vibrar Pero la llamada Sigue estando ahí En este caso Lo que tenemos que hacer Es colgarla Y rechazarla Desde nuestro teléfono El aviso de llamada Te va a llegar Vale Vamos a ver Un segundo Una cosa Vale Voy a darle clic aquí Aviso de SMS Vale De acuerdo Porque a lo mejor Nos llega La notificación del SMS Que no lo había hecho antes Pero como veis chicos La llamada Sí que la recibes Vale Lo único que No vas a poder contestarla Como tal El reloj te va a vibrar bastante Y los contactos Se sincronizan De forma automática Vale Entonces como veis chicos La parte de las llamadas Simplemente Para que sepáis Que no se va a poder No vas a poder realizar llamadas Ni vas a poder hablar Desde el smartwatch Pero sí vas a poder recibirlas Y sí vas a poder ver El contacto que te llama Estoy esperando a ver Si me llega el SMS Vale A ver si Si lo podemos ver Justamente aquí Vale Pero bueno Mientras pauso el vídeo Vale Fijaros chicos Que me cae llegar Justamente ahora Fijaros el SMS Y si nos vamos Al apartado de información Imagino que nos Aparecerá efectivamente Que la llamada Fijaros Contacto de prueba Ha dejado tres mensajes En su buzón Como veis chicos Está bastante Bastante bien Entonces Bueno Como ya hemos visto La configuración Ha sido relativamente sencilla Hemos visto Whatsapp Llamadas Y todas sus características Es un smartwatch Que yo recomiendo Pues sinceramente Ya sabéis Que opino yo De los smartwatches De gama baja Yo sé que hay mucha gente Que no tiene un presupuesto Muy alto Y que no se puede permitir Quizás Comprar un smartwatch mejor Os tengo que decir sinceramente Que este smartwatch Para las notificaciones Y para el record El aviso Llamadas Funciona bastante bien ¿Vale? Pero si lo vais a utilizar Para hacer deporte Para tomar medidas De Por ejemplo De fijaros Los pasos No me he movido de aquí Y ya pone Que he dado 128 Y antes era 111 Si lo vais a utilizar Para medir Los números de pasos Que hayáis al día La frecuencia cardíaca O signo en sangre No os va a valer Porque van a ser datos Totalmente aleatorios Si lo vais a utilizar Para leer las notificaciones Que por ejemplo Recibáis De vuestro teléfono móvil Para poder ver La hora También importante Porque sé que mucha gente Que utiliza los smartwatches Simplemente para ver la hora Para leer los mensajes De whatsapp Y para ver que nos llama Os tengo que reconocer Que es un smartwatch Que bueno Que la verdad Cumple perfecto Con estas funciones Que os acabo de comentar Y nada Si os interesa Adquirir este smartwatch Seguramente os deje Un link abajo Para que vayáis A echar un vistazo Espero que os haya gustado El vídeo chicos Cualquier duda Hacedmela saber Y nos vemos en el siguiente Un saludo